Los perros poseen un avanzado olfato que les permite identificar los compuestos orgánicos volátiles asociados a ciertos tipos de cáncer, cuando se les expone a muestras de aliento, sudor u orina. Uno de los cánceres que han demostrado que son capaces de detectar con la mayor exactitud es el de próstata.